Me encuentro en la carretera que va de la Ares hacia San Sebastián, que si no me equivoco es la 124. Y nada, no podía dejar, pasé por aquí y vi que había una vista hermosa aquí. Quería mostrarles las montañas de Puerto Rico. La belleza del campo. La belleza del campo. La belleza del campo.